Me atrapó la soledad El corazón cambió mi suerte Lo que no mata te hace fuerte Que hoy diera todo por más Volver a verte Volver a verte ya no quiero Volver a verte mi pintura Volver a verte la locura De no tener mi estomatura Volver a verte Mi gente, arriba Cancún Pero quiero que ahora sí canten conmigo Y que griten conmigo, policía Para decirte algo importante No necesito ser gigante Para alcanzar lo que he soñado No necesito un aeroplano Voy a viajar el mundo entero Hasta que encuentre lo que quiero Voy a mirarme en el espejo Hoy para quitar los ojos Hoy me muero de risa Hoy no tengo risa Hoy estoy en paz Hoy me estorban las ganas Hoy no falta nada Hoy estoy en paz Hoy no estoy en paz Hoy no estoy en paz Hoy no estoy en paz que viva la paz en el mundo muchas gracias todos hacia adelante por favor vengan vamos a dar las gracias gracias un aplauso para los niños de Quintana Roo de Cancún muchas gracias chicos chao que tú te fuiste algo pasó esta vez me extraño te extraño yo tu acoso te funcionó y mírame como estoy aquí siguiendo tus pasos y ya te estoy asustando antes tuvieras mi sombra y ahora la boca soy yo quien te traiga la marea quien te traiga el mar aterrizar tu coelte mi masa iluminar tú tienes mi tipo y no siento a su forma de dando tiempo mi tiempo aquí te traiga el mar aterrizar tu coelte mi masa iluminar como da falta la vida ahora es decir que me quieres mandar y cerrar agua aterrizar tu coelte mi masa iluminar pa 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 para pa 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 para quien te traiga la marea aquí te traiga el mar aterrizar tu coelte mi masa iluminar y ahora tú tú te quieres mi masa iluminar la sensación de libertad si o no cuando nos sentimos tristes nos sentamos en el mar y vemos al infinito si o no pues entonces como todos ustedes y yo somos costeños esta canción se la compuse a México y a Cuba y les voy a cantar un cachiquito de la canción a capela y dice así siento tantas cosas que no entiendo lo que siento siento una y mil mariposas así mismo siento que muero quiero que suban las manos por favor siento el mar y me siento a recordar y dan ganas de llorar no soy de aquí ya tampoco soy de allá soy del cielo del mundo de algún universo no no